Despertaste, porque si, ante este tiempo Buscando ver, ver si el sueño volvió a ver Te quedaste, una hora más Me escribiste, un mensaje, contando esto Y ahora estás, en la oficina Y te dormís, me contás, que vos pesás Quiero aprender a esperar, pero no me sale bien, sin querer Pierdo, con el tiempo Quiero aprender a esperar, pero no me sale bien, sin querer Pierdo, con el tiempo No sé por qué Sencillamente Me gustó, antes de tiempo Y ahora estás, en la oficina Te dormís, me contás, que vos pesás Quiero aprender a esperar, pero no me sale bien, sin querer Pierdo, con el tiempo Pierdo, con el tiempo Pierdo, con el tiempo